Música Vamos a ingresar donde yo trabajo, que es acá un cultivo de tomate, de los cuales sacamos a la última cosecha, sacamos lo que es el cherry, que es el más pequeñito, que al final ya no se utiliza. Con el cual, con esto, hacemos la pasta de tomate, que es este más pequeñito. Pues empezó para que ese tomate no se desperdiciara, entonces empezamos a hacer la pasta de tomate. Por ejemplo, mi compañera y yo, para poder hacer esta pasta de tomate, vamos al kiosco que queda cerquita donde nosotros vivimos, que es acá en nuestra vereda, en nuestra región. De ahí, pues, sacamos información. Bueno, estas dos niñas, sus nombres son Jessica y Lina, ellas accedieron al kiosco digital para hacer uso de navegación, buscando información sobre para qué sirve el tomate, sus enfermedades, el cultivo, sus beneficios. Pues al tomate, algunas veces le da enfermedades como la bortritis, que es sobre el palo, que es acá. También a veces que le da, pues, la peca, que sacan la pepa del tomate. Y especialmente para buscar cómo poder hacer su producto, que es la pasta de tomate. Para poder hacer la pasta de tomate, primero tenemos que pasarlo por, para hervir, para sacarle lo que son los líquidos, para poder después quitarle la cáscara. Y como la salsa lleva tanto químico, esta no la hacemos con tanto químico. Solamente lleva lo que es ajo, orégano, cebolla y el tomate. Ellos no solamente utilizaron, pues, para buscar información, sino también para hacer sus diapositivas, como presentación de la idea empresarial, para hacer etiquetas. También sacamos sobre información, pues, para poder hacer bien la pasta de tomate, para que se conserve, pues, con el tiempo. También lo que es para la etiqueta, para hacer un buen producto y ofrecerlo, pues, después a la clientela. La pasamos por las redes sociales, especialmente por Facebook, para que la gente se vea y desee comprarla. Y participaron en unos cursos de emprendimiento empresarial, que es donde van a conocer la idea, ¿sí?, de la región, o el producto de la región. Curso Office, CAC, que es donde van a hacer la contabilidad básica. Y curso de Office Emprendimiento, que es donde emprender la idea de su negocio. Queremos llevar Internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.